¡Buenas! 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 Estamos listos para escucharte. ¡Adelante y muy buena suerte! ¡Gracias! El tiempo corre veloz Cuando tú estás Muy cerca de mí Y siento Gran inquietud Si al hablar Tus dedos Toca mi piel Entonces yo Siento que Tus manos son Rocío De flor Si alguien quisiera una vez Alejarte de mí Yo lo alejaré Yo solo quiero tu amor Adorarte hasta el fin Meterte en mi corazón No dejarte ir 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 Me encantó Me encantó la autoridad Con la que cantaste esa canción Te invito a cuidar un poco Los agudos Porque hubo roces Con salirte un poco del tono Y de la afinación perfecta Paola, gracias Gracias Hola a todos ¿Cómo la están pasando? Nosotros aquí la estamos pasando Súper chévere Manténganse ahí Y suscríbanse más A nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!